Los Ángeles, solideros Y este es un éxito más, de diseños y publicidades Tony y su gran amor Litsi Reyes, allá en Santa Ana, Rayón, Oaxaca Y toda la organización Reyes del Éxito Los que sí marcan la diferencia Mi amor se va Todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas, la vida se me va Se me va Mi amor se va Como olvidar Que nos quisimos Y ahora ya no estarás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos y caricias le darás? ¿Dónde estarás? Jamás Jamás Y este es un éxito de publicidades El inigual El inigualable Tasi producción La nueva era Allá en Los Ángeles, California Mi amor se va Mi amor se va Como una sombra Yo viviré De angustia y pesada De angustia y pesada Llevo espinas Sin un camino Sin un camino Que no sé a dónde va A dónde va Jamás Te olvidaré Te olvidaré Como un fantasma Yo pagaré Jamás Yo amaré Jamás Porque mi vida Yo te entregué Y esto se va Y esto se va con amor Y sentimiento para ti Susi Martínez Hoy De tu niño Marianito Records Y para que la goce Toda la organización Galácticos del Sabor Y este es un éxito Del mero mero Del WEPA Crazy Cruz Chicago Illinois Lo que estás Democrats Assim Las cajas Votal Comence Me Chau Lo que estás Cuatro Lo que estás Gracias por ver el video.